I'm so addicted to your baby Está un poquito agitada Gran Torero porque estuvo bailando, se estuvo riendo, estuvo imitando, estuvo haciendo tantas cosas que uno por ahí del otro lado ni se imagina lo que pasa fuera de alguien. Yo quería saber si me salía como las chicas de La Guaracumbia. Bueno, sí, anda bien, anda bien, así que atento a los guaracumbieros. Los chicos de La Guaracumbia, que son los que estuvieron realmente una onda bárbara, lo repetimos. Pero se hizo demasiado corto el programa, ¿no? Sí, muy rápido pasó, pasa que cuando las cosas están buenas pasan así. Así, todo es rápido. Ni cuenta, te da. Lo bueno no dura mucho, ¿viste? Así que para hacer un repaso hay mucho. Concursos, no te va a gustar, te vamos a estar regalando entradas para cuando se presente en Plaza de la Franza. Es que 4 de mayo, así que no te duermen los laureles, dejános los datos en el Facebook, Music Box nos podés encontrar, es muy fácil encontrarnos porque somos re fáciles. No sé qué me pasó hoy. Bueno, es re fácil encontrarnos, dejarnos tus datos personales y también acordarte del concurso de Ryder para estar digno como acá, mi compañero. Viste así, así que atentos a ustedes, atentos y a ustedes, Ryder, solamente hombres, pero también se pueden inscribir mujeres, porque por ahí quieren quedar bien con el marido, con el hermano, con el novio, así que no. Si gano, gano. No, no puedes. Nino puede ser. Nino, no vino hoy Nino. No vino, claro que no venga Nino. Bueno, le mandamos un beso igual a Nino. Le mandale un beso y le mando un abrazo. Un beso muy grande. Si no le mandes beso, porque va a quedar mal. Sí, no, él tiene ganas de que yo le mande un beso, ¿viste? Yo lo conozco a Nino. Bueno, nos tenemos que despedir. Yo quiero agradecer a la gente de Sherick por vestirme en cada programa. Muchísimas gracias, Sherick, en Buenos Aires, la mejor ropa la vas a encontrar ahí. También agradecer a la gente de Roberto Ochoa por peinarme. A Carito, que estuvo cumpliendo años también. Muchísimas gracias. Con su revisa. Y sí. No se la vas a sacar para cumplir a Nino, tampoco. Y también agradezco a la gente de Gimnasio Amanecer. Vicente, muchas gracias. Vicente. Debo olvidar de mi amigo Walter también. Ah, bueno, Walter también. De Gimnasio Amanecer. Y bueno, por mi parte, a la gente de Raider, gracias por vestirme en cada una de las oportunidades, en cada una de las citas de fin de semana acá en el Music Box. Y a la gente de Roberto Ochoa también por peinarme. Así que muchas gracias también por estar ahí de otra. Hacen lo posible, pero estar ahí. Hacen. Ya en algún momento se va a producir el milagro. Bueno, tenemos que cerrar este programa bastante alocado que tuvimos. La verdad que yo estoy un poco, no sé, intentada. Quiero que termine para reírme, nada más. No, mentira. Pero vos podés reír. Espero que les haya gustado a todos ustedes, que hayan compartido y disfrutado con nosotros de todo lo nuevo que te presentamos y de los grandes éxitos que siempre van a estar ahí con ustedes. Perfecto. Nos vamos, nos reencontramos la próxima semana. Nos vamos con este tema que le gusta a nuestro cámara, a Josecito. Este se llama Hey Brother. Avicii, en el final, un abrazo a todos. Chau, chau. Hey Brother. There's an endless road to rediscover Hey, sister Know the water's sweet but blood is thicker Oh, if the sky comes falling down for you There's nothing in this world I wouldn't do Hey, brother Do you still believe in one another? Hey, sister Do you still believe in love? I wonder Oh, if the sky comes falling down for you There's nothing in this world I wouldn't do What if I'm far from home? Oh, brother, I will hear you call What if I lose it all? Oh, sister, I will help you out Oh, if the sky comes falling down for you There's nothing in this world I wouldn't do Oh, I'll take a moment and put a feel Also, I will take a moment and put in the back Oh, I hope you're helping to help you Well, I hope I'll take a moment I'll just take a moment I hope I'll take a moment I've seen the world I don't know I wish I'd take a moment I'd like to take a moment ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!